¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Azá! ¡Suscríbete! 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 Lo bueno de Buckingham es que no es solo un palacio. También es una fortaleza de alta seguridad. Te apuesto lo que quieras a que dentro hay más armas y munición que en ningún otro sitio. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Aquí es donde comenzó todo y aquí es donde terminará. Te lo prometo. Protege el refugio. Tu vida depende de ellos.